Bienvenidos, seguimos rodeados del espíritu encantador de Colombia Moda 2020 y por eso hoy los saludo desde este set que nos recuerda los grandes momentos que vivimos la semana pasada en la semana digital de la moda. Y por eso para seguir recordando grandes momentos invité a Juliana Rincón, coordinadora de moda del grupo Éxito, grupo que lanzó una colección fabulosa con una de las mejores diseñadoras del país, pero que sea Juliana quien lo cuente, bienvenida. Hola Beatriz, muchas gracias a ti por esta invitación tan especial. Hablemos de esa colección que además tiene un nombre fabuloso y que nos habla de lugares exóticos, de colores, de formas amazonas. Bueno, esta es una colaboración que hace la marca Arquitect con Beatriz Camacho, o sea una gran diseñadora colombiana que en este momento llega entonces en colaboración exaltando como tú dices toda esa belleza colombiana que en este momento pues como queremos homenajear y hacer pues como un gran show celebrando todo lo colombiano. Entonces la colección Amazonas es eso, es un homenaje a nuestra biodiversidad, es un homenaje a Colombia, a las mujeres también, o sea reconozcamos a Beatriz como una gran diseñadora en términos de hablarle a la mujer, interpretarla, hacer siluetas totalmente femeninas. Y hoy eso es lo que nos trae hoy y estamos pues muy contentos de esta colaboración. Pues esa gran riqueza no solo de la biodiversidad en el Amazonas sino también esa riqueza del diseño que siempre nos ha presentado Beatriz desde su conocimiento de la figura como dices tú y desde su propuesta de diferentes siluetas. Vamos a ver unas imágenes y quiero que me cuentes mientras tanto cuántas referencias hacen parte de la colección y cuáles son esas novedades porque siempre es la oportunidad de llevar a nuestra colección personal una pieza o muchas de diseñador. Claro que sí vea, entonces estamos viendo aquí una colección, una parte de la colección que se llama Denim, que exalta todo el tema del índigo, tenemos también la colección de orquídea, siempre exaltamos también toda esa flor nacional, entonces la hicimos en estampados y son estampados que no requieren agua, es estampación digital, entonces también es una colección igualmente natural y amigable con el medio ambiente. Tenemos también todo un tema que se llama caimán, entonces aquí cogimos la textura también esas pieles de los caimanes de los animales que se mezclan también con la orquídea para dar como paso también al color importante de la colección y también como tú dices hay que resaltar la presencia de fibras naturales como el lino y el algodón. Entonces somos también amigables con el medio ambiente. Entonces no es solo un mensaje admirar la biodiversidad del Amazonas, admirar el trabajo de Beatriz, sino también ese reconocimiento de lo sostenible, de saber que las prendas que estoy usando, que estoy llevando a mi closet, respetan el planeta y lo cuidan. Claro que sí, la moda no puede ser ajena a esa conciencia global de consumir mejor, de tener mejores prendas y pues también es un reto importante que el consumidor aprecie y de verdad reconozca pues todo ese trabajo que hay detrás de la moda. Juliana, sin duda alguna es un desafío enorme presentar una colección en tiempos de pandemia, no solo por el formato en el que lo presentamos, sino de decirle al consumidor, compre colombiano, vístase de colombiano, tenemos esta nueva colección para usted, ¿cómo ha sido esa experiencia? Pues mira, es muy bonito porque pues si bien es un tiempo difícil, también es como el llamado al optimismo y también es todo lo que hay detrás de la colección y apoyar. Contamos con más de 400 mujeres que trabajaron y cosieron las telas, cosieron toda la colección, el 90% de todas las marcas propias es hecho aquí en Colombia, entonces finalmente ese sí apoyo a la industria colombiana, exaltarla y de verdad llamar al positivismo, ¿cierto? Yo creo que vestirse es una forma de uno también sentar una posición y alegrarse y tener un motivo todos los días para poderse ver mejor. Juliana, muchas gracias. Así con esta celebración de vida que nos invita Juliana Rincón, coordinadora de moda, a vivir la moda, a celebrar nuestros talentos y a vestirnos como no, con ese orgullo siempre. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!